Como en cada mañana Me despierto en tus brazos Y desnudo en pedazos Parte de ti Como en cada mañana Me despierto pensando en mi Descifrando el misterio Porque desistí Como en cada mañana Siento niños cantando Hombre, mujeres andando Por un camino de sueños Siento que en cada mañana Yo debo gritar Doy gracias a la vida Por verla pasar Oye mamá Tú doble Sara, pa, 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 Sara, poré ver y verá Salva, salva, pa, poré verá Como en cada mañana Me despierto pensando en ti Desnudando tu cuerpo bien dentro de mí Bien dentro de mí Como en cada mañana Me despierto pensando en ti Me despierto pensando en ti Descifrando el misterio Porque desistí Como en cada mañana Siento niños cantando Hombre, mujeres andando Por un camino de sueños Por un camino de sueños Por un camino de sueños Siento que en cada mañana Yo debo gritar Doy gracias a la vida Doy gracias a la vida Por verla pasar Baila, baila conmigo ¡Gracias!